La Unión de Proveedores de Audiovisuales de Yucatán a través de un comunicado hacen un llamado al gobierno del estado que encabeza Mauricio Vila Dozal para anular el cobro por el certificado de buenas prácticas que ahora estipula la Secretaría de Turismo de Yucatán para poder reactivar sus actividades. Según se lee en este comunicado, durante la segunda fase de registro se hará un cobro por la cantidad para guías de turistas de 1.392 pesos, empresas de verificación por 2.900 pesos, empresas completas 3.944 y la renovación anual 1.160 pesos con IVA incluido. Los proveedores aseguran que durante la primera fase de certificación se destinaron recursos por parte del gobierno del estado para absorber este gasto. Los afectados señalan que actualmente enfrentan una crisis económica severa ante la suspensión de eventos desde el pasado 14 de diciembre del 2020. Además, un gran porcentaje de los trabajadores de audiovisuales están por cumplir un año sin obtener ingresos debido a la pandemia por coronavirus. Por último, señalan que pagar por el derecho a trabajar es una práctica inhumana.